Feel this moment ¿Cómo han estado los ensayos con Eduardo esta semana? Súper difíciles esta semana, de verdad que he sufrido Bastante, pero ya Vamos a ver qué has hecho Vamos a ver cómo está, cómo luce Pero Carolina le pone al escenario algo súper especial Así que prepárense A ver, talento, gracia y buen baile con Carolina Cano Y Eduardo Mastrana Toman sus cinco segundos El tema es Feel this moment de Pitbull y Cristina Aguilera Eso ha sido para mí, creo ¿Estás listo? Señor director, lance ahora, por favor Suerte Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh ¡Espectacular! ¡El público ahora con su voto en las cuentas! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Empeccionado el público! ¿Habrá un paletazo? No. Perfecto. Su voto, por favor. Tiene que salir una actriz completa como de Felicito. ¡Nueve! ¡Filly Batters! Por favor, tu puntuación. Carolina, lo venciste. Venciste el miedo a las cargadas, a las alturas y al baile estudio. ¡Excelente! Otro secreto. Carolina, bella, exacta, atrevida, pero solamente una cosa. Baila, no te pongas tan aeróbica, no lo necesitas. ¡Acho, pone nueve! ¡Nueve! El mayor puntaje, vamos. Bueno, sus movimientos tienen formas muy claras, que eso es importante y es bueno ver en danza. Formas muy claras, tienen fuerza, tienen convicción, pero quiero verlos en algo distinto. O sea, creo que ya es momento. ¡Acho, pone ocho! ¡Ocho! ¡Mire cuánto puso el público, Gisela! ¡Mire, mire, mire! ¡Diez! ¡Bien!